¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, es lo importante que estemos todos bien. Seguro que hay muchos que ahora mismo está a punto de explotar en la cabeza viendo esta sudadera de Play y esta Xbox Series X al lado, pero no pasa nada, son amigos, no pasa nada. Hoy os traigo un tutorial para mejorar nuestra Xbox Series X. Y es que como muchos sabéis, si a muchos os preocupa, a veces las consolas cogen mucho polvo. Y esta consola en particular coge el aire por detrás, por abajo y lo saca por arriba para poder ventilar bien. Así que hoy lo que vamos a hacer es instalarle unos filtros antipolvo, lo vamos a hacer nosotros mismos. Os voy a mostrar los materiales que necesitamos, dónde comprarlos, cómo hacerlo, cuál es el resultado final, todo. Así que creo que puede ser un vídeo que os puede encantar. Un mensaje de nuestro sponsor y comenzamos. U2K es una plataforma totalmente legal de venta de claves originales de videojuegos para Xbox o PlayStation 5 e incluso claves para Windows 10 o Office 2019 y mucho más. Pero es que además a partir de ahora tenemos una grandísima oferta con el código de descuento EFR1. Con el cual tendremos grandes ofertas tanto en Windows 10 como en Office 2019 para tener nuestro software totalmente original para siempre. Antes de irnos a la mesa de trabajo os recuerdo que en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces con el material que necesitáis. Y voy a procurar dejar enlaces tanto de Amazon como de Aliexpress. Ya sabéis que una cosa, Aliexpress suele ser más barato pero tardan muchas veces más los envíos. Y Amazon los envíos suelen ser bastante más rápidos pero suelen ser un poquito más caros. Así que os dejo las dos opciones y vosotros ya elegís lo que más os interesa. Así que nada, vamos a la mesita de trabajo y comenzamos. Comenzamos el tutorial y lo primero que hay que saber es qué necesitamos. Y lo que necesitamos es una Xbox Series X evidentemente. Y ahora en serio necesitamos imán para poder hacer nuestros filtros. Vamos a poner un imán para poderlo quitar y poner. Y de esta manera poder quitar los filtros y limpiarlos. Este es un imán que lleva una pegatina que vamos a poder pegar tanto en la Xbox como en los filtros. Y con eso ya es suficiente. Esto lo he comprado en Amazon. Y ahora tenemos los filtros que son de 140 milímetros. Son metálicos y son los que vamos a cortar. Ahora os enseño también un filtro entero. Unas tijeritas para cortar. Unas tijeras normales. Ahora os enseño un filtro fuera de la bolsa. Y son los que vamos a recortar al tamaño que nos guste. Ahora vamos a plantear un poquito como lo queremos. Yo en mi caso, mirad, yo creo que lo ideal es tapar todo. Lo que es tapar todos los agujeros. Yo sé que los agujeros de arriba ya vienen tapados. Pero estéticamente creo que queda mucho mejor llegar hasta arriba con los filtros. Y de esta manera queda estéticamente mejor. Y también va a pegar mejor el imán al llegar hasta arriba. Ya que si no tendríamos que pegar encima de los agujeritos. Va a quedar raro. No sé, a mí no me hacía mucha gracia. Ahora vamos a medir cuánto necesitamos. Desde el bordecito de arriba que vamos a pegar. Hasta la parte de abajo justamente donde acaba lo que es la ranura. Para que no pillemos parte del borde de la consola. Y luego un día la queramos desmontar y esté pegado ahí el imán. Entonces queremos llegar solamente hasta el bordecito de la tapa. Entonces, es muy importante esto porque solamente midiendo ese largo vamos a conseguir justamente el trozo de imán que necesitamos. Ya lo voy a explicar el truquito. Así que sacamos el imán, lo pegamos entre sí. Lo pegamos. Y como podéis ver no pega totalmente recto. Pero vamos a buscar más o menos que llegue desde la etiqueta, desde el borde de la etiqueta a la parte de abajo. Entonces, ahora ya, aunque nos sobre un poquito no pasa nada. Ya sabemos más o menos la medida. Pero bueno, casi a ojo ahí ya lo tenemos. Cortamos ese trocito. Y ya os digo que con ese trocito vamos a tener para todo el filtro. Pero como veis, ¿veis eso que hace? Ese movimiento es porque al ponerlo una cara contra otra no llega a pegar del todo. Entonces, imaginaos, si no vemos esto, al luego poner el filtro encima y a juntar los imanes, es posible que no nos pegaran bien. Así que una vez puesto así de largo, vamos a cortar el largo perfectamente. Vamos a meter la tijera por el bordecito de abajo. Viendo que ya tenemos la largura que necesitamos. Y ahora, muy importante, es que vamos a cortar los trocitos, esos bordecitos que sobran, que son justamente los que no encajan una cara con la otra. ¿Vale? Eso nos va a sobrar. Así que lo quitamos por un lado. Y ahora recortamos la otra parte que nos sobra. Le hemos dado la vuelta. Y claro, como no encaja por ninguno de los dos lados, pues le damos la vuelta. Vamos cortando al bordecito. Y ya tenemos esta tira. ¿Veis? Que ya sabemos que encaja perfectamente. Que al ponerla una encima de la otra, sabemos que pega bien. Que no se van a repeler. Si no, podríamos tener problemas luego al intentar pegar el filtro. Así que nada, ya ajustamos bien lo que es. Como podéis ver, el bordecito de abajo. A la etiqueta podemos pintar con un rotulador. Yo aquí probé con varias cosas. Con un rotulador. Con un... Con un boli. Pero como es un material un poco así como que resbala la tinta, era costado. Pero bueno, con marcar un poquito, vale. Y ya cortamos. Y ya tenemos la tira, ¿vale? Con esa tira vamos a tener para todo. Vais a verlo ahora. Vamos a rematar para que se quede bien ajustadito a la parte de abajo. Y ya tenemos la tira necesaria. Mirad, ahora en la tira la vamos a dividir en divisiones de unos 5 milímetros, ¿vale? Vamos a tener como un centímetro y medio. Y vamos a dividirlo en separaciones de 5 milímetros. Vamos a hacerlo arriba y abajo para que nos salga una línea más o menos recta. Yo he marcado ahí como he podido. Ahí no se ve muy bien, pero bueno, suficiente para saber cómo cortarlo. Hacemos las rayas, ¿vale? Para poderlo tener bien visualizado y poder cortar ahora con las tijeras. Y ahí van a salir todas las tiras que necesitamos para nuestro primer filtro, ¿de acuerdo? Así que nada, cortamos con mucho cuidadito. Así que cuando terminemos de cortar esta tira, vamos a tener las 3 tiras por las 2 caras. Así que realmente es como si fueran 6. Y vamos a tener ya las tiras necesarias para hacer nuestro filtro. Como veis ya se han quedado unas tiras finitas. Encajan entera. Fijaros que pegan bien. Si eso se paran, fijaros bien que están bien unas con otras. No confundáis. Y ya como veis ahí tenemos las 3 tiras necesarias. Vamos a ponerlas. Y también hay un truquillo para todo esto, ¿vale? Para que sea súper fácil y no tengamos ninguna complicación. Vais a ver lo primero. Tenemos 2 tiras para los laterales, por lo cual perfecto. Y con la otra tira que es igual de larga, nos va a dar justamente para hacer la parte superior y la parte inferior. Y ya está. O sea, fijaros que sencillo. Pero el tema de pegarlas es bastante interesante. El seguir así sin haberlas separado entre ellas. Ya que ahora las pegamos en el filtro. Y luego ya solamente tendremos que pegarlas, pegar el filtro directamente en la consola y separarlo. Pero lo vais a ver ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar el filtro a la medida que queremos. Así que ponemos el filtro, marcamos de dónde a dónde lo queremos, más o menos, para que se nos quede lo mejor ajustadito posible. Marcamos con un rotulador. Buscamos una regla para que nos ayude a hacer ahora unas líneas bien rectas. Como vais a ver ahora. Para hacer el corte. Nos aseguramos de que ha quedado bien marcado. Justamente donde queríamos. Y procedemos a cortar. El corte es bastante fácil porque si os fijáis en la línea seguramente coincide con los agujeritos. Y solamente tenéis que ir intentando seguir la línea de agujeritos por donde habéis marcado. Y seguramente casi os sale súper recto. Seguimos con mucho cuidadito. Fijaros bien, como os digo, veis que voy justamente cortando los mismos agujeritos. Ya tenemos nuestro filtro cortado. Así que ahora lo vamos a poner encima para ver cómo queda. Que ha quedado todo bien. Como veis, yo lo que he hecho es ajustar las esquinas con la parte de abajo. Y la parte de la izquierda de arriba, veis que es más redondeada. Que el filtro es como que tiene una parte redondeada de los remates que tiene. Y yo lo he puesto así para que quede como simétrico con la pegatina de arriba que también es redondeada la esquina. Me parecía lo más bonito y lo que mejor quedaba. Y como tengo un poquito de toque, ahí le doy un par de vueltas para ver si quedaba mejor, pero no me gustaba. Hasta que al final lo que hago yo es dejar la esquina redondeada en la parte superior. Ahí está. Y es como a mí me gusta y creo que es como queda más estético. Así que ahora viene lo interesante que es que vamos a pegar las tiras de imán sin separarlas entre ellas. Siguen las dos partes pegadas entre ellas los imanes. Quitamos esa tirita de pegatina que además pega muy bien. Os recomiendo esta cinta porque hay algunas que no pegan muy bien y esta pega muy bien. Y a veces, vamos, esos pegamentos son bastante malos, pero en este caso es buenísimo. Si me queda pegar los dedos y una forma de soltarlas. Lo ajustamos bien al bordecito. Eso ya va en vuestra pericia, vuestras ganas de hacer un buen remate. Yo soy muy obsesivo en que se quede lo mejor posible. Así que lo pegamos ahí. ¿Ves? Y ya tenemos el primer hermano puesto. Y ya está. Ahora vamos a por los siguientes. Ponemos el del otro lado, el del otro lateral. Igual ajustamos lo mejor posible. Ya lo hemos quitado la pegatina. Ahí con mucho cuidadito. Que si no puede quedarlo un poco feo si sale por fuera. Así que ajustarlo bien. Dejarlo lo mejor posible porque si no puede quedar bastante feo. Como veis ahí me cuesta un poco manipularlo porque realmente pega muy bien. Este, cuando se te engancha los dedos, pega muy bien. Y a veces el problema de este tipo de tiras de imanes es que a veces no pegan bien. Y es importante. Así que fijaros bien, ¿vale? Que quede lo más ajustado posible. En la parte redondeada yo le quito el piquín ese que aparece ahí de imán. Porque no me gusta que se quede bien rematado. Y ahora nos falta nada más que la parte de arriba y la parte de abajo. Y con la tira que nos queda, como tenemos tres tiras, pues es justamente lo que necesitamos para ahora poner arriba y abajo. Simplemente lo ponemos un poquito arriba, marcamos y cortamos. Así que ya simplemente quitamos la tira de papel, igual como esto con los otros. Y lo pegamos justamente al bordecito del otro. Ahí, fijaros bien, ¿ves? Ahí se me ha montado un pelín. Pero bueno, lo podemos rectificar un poquito. Y colocar ahí lo mejor posible para que quede ahí lo más pro posible, ¿ves? Queda perfectamente. Fijaros que todo encaja bien, que todo están bien pegaditos. Y ya vamos a por el último. Igual lo marcamos, lo cortamos, le quitamos la pegatina y lo pegamos. Procuramos que se ajuste igual, lo mejor posible al borde. Y ya tenemos todos nuestros imanes puestos, ¿vale? Nos fijamos que haya quedado todo bien, que no hayamos hecho nada raro, que no sobresalgan por ningún sitio, ni nada raro. Y ya está. Así que ya podemos proceder a ponerlo. ¿Vale? Yo es que me aseguro mucho de que haya quedado bien antes de quitar la pegatina. Entonces, pegarlo bien, ¿vale? Fijaros que se ha quedado bien pegado la parte de esa parte. Y ahora quitáis la otra parte, ¿vale? Y tenemos realmente seis imanes separados, pero bueno. Quitáis esa parte de ahí. Quitáis todas las pegatinas. Os va a costar un poco, ¿veis? Se me pegan los dedos. Quitáis todas las pegatinas del nuevo filtro. Ahí ves que se me pegan los dedos. Me cuesta un poco. Quitamos la otra pegatina. Y es que de esta forma, a la vez que ajustamos el filtro, vamos a dejar ya puestos de forma definitiva los imanes que va a necesitar. Y vamos a saber que pegan perfectamente. Porque como ya van puestos las dos caras, vamos a saber perfectamente que no se van a repeler. Porque en cuanto se mueven un poco, se repelen. Porque el imán es así. Entonces ya tenemos todo colocado. Fijaros que esté todo bien pegado, que el imán está en su sitio. Y directamente lo ponemos, lo ajustamos. Yo os recomiendo ajustarlo lo mejor posible a la de abajo a la esquina, ¿vale? Porque si empezáis bien en la esquina, sabéis que os va a quedar bien también arriba. Entonces ajustáis abajo a la esquina y ya al bordecito de la consola. Veis, dejo la ranura, dejo esa ranura, el hueco para poder, si queremos desmontarla, que no nos molesten los imanes. Y una vez que ajustáis, Que ya prácticamente me estaba pegado. Lo que vamos a hacer es apretar. Apretar de forma que se queden bien pegados los imanes. De forma definitiva. Yo es que soy muy pesado. Y me pongo aquí a ajustar al milímetro. Como podéis ver. No me gusta que se quede nada sin ajustar. Y ya vamos pegando perfectamente. Ahí se nos ha movido, pero no pasa nada porque ya se ha movido lo que es el imán sobre el imán. Comprobarlo, comprobarlo. Como hago yo que miro, por si acaso. Pero como podéis ver, ya está. Ya está. Ya pegar bien. Porque ya una vez que lo pegáis bien, Ya tenemos puesto el filtro con nuestros imanes. De forma que ahora levantamos, han quedado los imanes pegados. Y tenemos nuestro nuevo filtro. Si no lo tiramos como yo. Tenemos nuestro nuevo filtro con imán. El cual va a protegernos del polvo. Y podemos quitar y poner para limpiarlo tranquilamente. Soplarlo, darle con aire comprimido, con una aspiradora. Y ya está. Vais a ver como se pone de fácil otra vez. Se queda totalmente pegado. Las tiras si le queréis las podéis hacer un poquito más finas. Si queréis, para que no tapen nada los agujeros. Pero yo creo que tampoco hace falta. Y os muevo un poquito la consola para que veáis lo bien que queda fijo. O sea que no se mueve, no se cae. O sea que, bueno. Como podéis ver, no se cae. No se van a caer, no se van a mover. Y ya se nos queda totalmente fijo nuestro filtro. Así que ahora vamos a por el segundo. Que es totalmente igual. Es el mismo proceso, no lo voy a poner. Porque es totalmente lo mismo. Medir el filtro. Medir las tiras. Cortarlas en tres. Y ya está. Y hacer exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo proceso. Os muestro como quedó el último filtro. Como lo coloco. También daros cuenta. Igual la parte redondeada la puse hacia la derecha. Como la pegatina. Y para que quedara simétrica con el otro filtro. Como veis, las esquinas muy bien ajustadas. A los bordes. Pero arriba a la derecha. Si os dais cuenta. Justamente la parte redondeada. Que coincide con la pegatina. Y las dos partes más esquinadas. Son una contra la otra en el centro. Y creo que como queda más bonito. Y más estético. Y este es el resultado final. Como podéis ver. Quedan bastante pro. Pero prácticamente si no los conoce. No saben ni que eso va ahí o no. La verdad que no conozca la consola. Queda muy bien. Vamos a verlo. Bajo mi opinión. Han quedado muy bien. Son muy prácticos. Como podéis ver. Se quitan. Se ponen con muchísima facilidad. No se caen. No se mueven. Podemos ir con la tranquilidad. De que van a estar ahí fijos. No lo vais a perder. Y ya está. Ya tenemos ahí nuestros filtros antipolvo. Y como por ahí. Aspira tanto el aire. Y es como una aspiradora. La consola. Porque al final aspira por aquí el aire. Y lo expulsa por arriba. Sabemos que el aire que va a entrar. Pues va a entrar lo más limpio posible. No va a ser perfecto. Porque son filtros. No son mágicos. Pero vamos a evitar mucha suciedad de nuestra consola. Para el futuro. Amigos. Bueno amigos. Como veis el resultado. Creo que es muy bueno. Parece súper profesional. De hecho. Le enseñé algún vídeo. Alguna foto. A algún amigo. Y pensaba que los había comprado. Y queda súper bien. El color es prácticamente el mismo. De la Xbox. Y como ya os he enseñado. Se pueden quitar. Se soplan. Se limpian bien. Y se vuelven a poner. Sin ningún tipo de problema. En su sitio. Y ya está. Creo que es súper interesante. Para tener nuestra Xbox. Bien ventilada. Sobre todo. Los que vivís en sitios con mucho polvo. Sé que muchos me mandáis. Imágenes. Y consultas. De cómo evitar el polvo. Así que creo que es algo muy interesante. Ya vais a tener vuestra Xbox. Que chupa el aire por detrás. Totalmente protegida. Y solamente quitar los filtros. Limpiarlos de vez en cuando. Y ya está. Y la parte superior. Que mucha gente. Dice. Oye. Pues es que aquí arriba me entra polvo. Cuando está arrancada. No va a entrar polvo. Porque sale el aire. Y lo que está haciendo es expulsarlo. Por lo cual ahí no se va a posar el polvo. Pero. Aún así. Cuando la dejéis de usar. Pues ponerle una fundita. O simplemente un trapito encima. O algo. Eso sí. Tener cuidado de no dejarla en estado de reposo. Porque si no también se va a calentar. Va a estar funcionando el ventilador. Y no sería bueno ponerle algo encima. También es bueno. O sea. También hay una posibilidad. Que sería ponerle un filtro de 140 milímetros. ¿Vale? Aquí arriba. Que es los filtros que hemos estado usando. Para esta instalación. Y se podría hacer. ¿Qué os interesaría que instaláramos un filtro por dentro. Que se puede quitar y poner? Bueno. Ponérmelo en comentarios. Que os hago un tutorial. Aunque yo creo que no sería necesario. Y no sería tampoco del todo bueno. Tapar estos agujeritos. Aunque a veces. Si tenéis mucho polvo. Quizás sea mejor. Protegerla así. Aunque tapéis un poquito la rejilla de arriba. Pero bueno. Eso ya. Habría que valorarlo. Pero bueno. Si os interesa. Me dejáis unos comentarios. Y vemos cómo hacer un tutorial. Para los filtros de arriba. Bueno chicos. Pronto otro vídeo. De Extra Link. Creo que el próximo va a ser de la Play 5. Que creo que os va a gustar mucho. Y nada. Un fuerte abrazo. Dejadme el like. Si no os he suscrito. Suscribiros al canal. Y un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!